Sobre todo por los casos Urdangarín, tras la abdicación de Juan Carlos, había creado una serie de disensiones internas en la familia, que posiblemente sea otro elemento que explique que se haya ido, pero en efecto creo que ha sido una muestra de debilidad por parte de Felipe VI permitir ese trato a su padre y finalmente consentir que abandone España sin unas declaraciones del rey, las que fueran, en los términos que él creía oportuno, y como parece la corona está siendo acosada, el régimen monárquico, ahora que el final del régimen político español parece que está en el ambiente, la degradación ya es tan grande en España política, que pueda haber un cambio de régimen y claro, los que estarán en el gobierno naturalmente en el régimen que ellos desearían sobre la monarquía y sobre la corona, desde luego.